Música 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 A ver, unas balas, irá. Ok. Vamos, ¿cuál es la carga? Que pollo. Va un guay atrás. Mataron las tres. No, falta otro, falta otro. O de uno, creo. Atrás de mí. Acá está blanca, acá está blanca, acá está blanca. El loco está laggeado, güey. No tengo vida, güey. Maten ustedes, güey. Ah, güey. No, no, no. No, no, no. Tengo una bala. Tengo una bala. Tengo una... Hálele, compa. Hálele, hálele. ¡Hálele, güey! ¿Dónde estás, güey? ¡Hálele, güey! ¡Hálele, güey! Están los guayos de la patrulla, güey A ver, no entiendo el... Calando otro juego de esos para revelarnos, qué pedo ¡Hotario! Toma, me la aplicó el perro, me está curando ¡Tapal! Pepe, claro Viste un mamalomo Dos hit, tres Güey, tienes una otra vez que operar O te sales, o te mueres ¡Órale! Son dos juegos, güey Se salió, se salió Regaleme uno, güey Regaleme la llave del Star Wars Espera, oye ¡Vienen uno acá! Ahí va a rushear el link Oh, hostia ¡Hostia! 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 Ya, hay un peo abajo, ¿no? ¡Bienísima, yo pago! Ah, güey, otro atrás Otra atrás, YOLO ¿Qué se puede hacer con la pistola? Imagínate con una AK Jajajaja Ah, ya le ha matado a este güeyero Verga ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, le pegué el flechazo, güey Jajajajaja Voy a la izquierda Están haciendo un poco ¡¿Tú qué?! ¡Ya te sacó! ¿Cómo pueden preparar el 4-0, Chef? Que vamos a darle aquí al viejo ¡Dale! ¡Aquí, gente! Sin casco, sin casco Nada, nada Sin chaleco o casco ¡No mames! ¡No despego, güey! ¡What the fuck! ¡No despego, güey! ¡Oh! ¡Se ponen de pelado uno! ¡Ataca! ¡Me curo, me curo! ¡Están en el camper, güey! ¡Aquí enfrente mío! ¡En el camper, enfrente mío! ¡What the fuck! ¡Ah, güey! ¡No despego! ¡Están en el camper, güey! ¡Uy! ¡Qué chaval! ¡Ahora los de allá arriba, güey! ¡Nos están apuntando! ¡Ah, déjame puro, güey! ¡Ah, no mames! ¡Otro lado también! ¡Sapo! ¡De... ¡El gato! ¡Mete, zapo! ¡Mete! ¡Ah, este es pedrejo! No mames, ya no tiene que ser No mames, ya no tiene que ser No tiene que ser No tiene que ser No tiene que ser A la verga No mames No me quedé sin vida wey No mames Ayuda Tienes lana va Ya sacando la conversión Aquí voy para gastar al diablo Me dan 12 pesos wey mexicanos wey Si wey Que verga wey no mames Si te digo que se me regalo un billete de esos Al... Al vato con el que trabajara le regalo uno de un millon No hay una de mil Si man El del fondo te ha tocado Sebas Pamisa amarilla Se fue Y también otra persona me regalo una moneda de... Una moneda de... Una moneda de... ¿Cómo se llama? El otro se metió wey en la tienda De Argentina wey El... Era el... Era el Obey wey Si wey Me mató el Obey Y... El otro wey No sabe quien es Están los huéspedes No era un arga No hay por el... Verga wey What the fuck? Está dentro del arbor wey No mames Hecha va No wey Valió verga No te grime No tu grime ¿Tienes Castro un pé? Yo 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 Teame up against these guys No te grime Let's go Okay 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 Mi nombre es Tenu ¡Es mi equipo! Dijo que íbamos a ser equipo No, güey No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jumper! No, pero me está apuntando al otro ¿Qué cuesta tan caro este puto juego? ¿Y tú? ¿Qué es esto? Esta bien pendeja, güey ¿Dónde se cuenta que aquí no hay una locura? GG, guys! Aparte, yo tenía una oriza y un reynzar, o sea... Nunca iba a pegar el hecho porque todos están detrás de las barreras No, 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 no... ¡Ah, sí! Yo... Yo... ¡Ay! Está algo inlóquico. ¡Que sí! ¿Está brincando ahí? ¿Cómo es, sí? ¡Sí, mam! Ok. ¡Ah, Dios! ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Esperamos! ¡Esperamos! ¡Venga!